Cariño, déjame arreglarte tu gorra. Abuela, no me toques. Oigan, ya he terminado de dibujar. Quiero que me preparen una jalea con sabor a Coca-Cola. ¿Pueden hacerlo? Entonces empecemos. Necesitaré una botella de Coca-Cola. Para empezar, tengo que beberme toda la Coca-Cola. Porque solo necesito la botella. Listo, estuvo delicioso. Ups, lo siento. Oh, Mike, no, no lo hagas. Lo siento, no puedo aguantarlo. Papá dice que es mejor afuera que adentro. Ups, mucho mejor. Ahora voy a preparar la jalea. Como decoración, usaré estos deliciosos nerds. Ahora vertemos el jarabe de maíz. Es tan dulce. A Emily le encantará. Listo. Oye, ten cuidado. ¿Qué es esto? Está sucio. Lo siento, chicas. Perdónenme. Ahora tapamos la botella y mezclamos todo muy bien. Esto es divertido. Emily estará encantada. Oh, rayos. Mi mano se quedó pegada a la botella. Tengo que arrancarla. No funciona. Oye, ¿estás bien? Todo en orden. Y pude despegar la botella de mi mano. Ahora tengo que colocar la botella en un tazón con hielo. Eso se ve muy raro. Muy bien. Yo voy a hacer una jalea con sabor a miel. Pero se me acabó la miel. Tengo que ir a recoger un poco más. Enseguida vuelvo. Aquí están mis abejas favoritas. Han preparado un montón de miel. Seguro que no le negarán un poco de miel a la abuela. Aquí está. Hola, queridas mías. Dejen de volar encima de mi cabeza. Voy a llevarme un poco de miel. Muy bien. Esto será suficiente para mí. Oh, no. Hay demasiadas abejas, abuela. Ahora voy a quitar la miel de la cera. Usando esta espátula. La miel es tan bonita. Y muy dulce y saludable. Pero ¿quién está gritando? No hay nadie. Oh, rayos. Son las abejas. Listo. Pueden llevarse eso. ¿Hola? Lo siento, chicos. Ahora mi botella está llena de miel. Solo tengo que taparla y llevarla al refrigerador. Dejaré que se congele unos minutos. Definitivamente tengo una mucho mejor idea. Tomaré Coca-Cola. Voy a preparar una jalea con esta bebida. Vertemos la Coca-Cola en una sartén. Luego agregaré gominolas con sabor a Coca-Cola. Y un poco de polvos mágicos. Mentira. Es caramelo en polvo. Le agregará un poco de brillo. Ahora mezclamos todo. Una vez las gominolas se derritan, vertemos la mezcla de vuelta a la botella. ¡Miren qué hermoso color! ¡Vaya, eso es genial! Mike, eso es horrible. ¡Oh, sí, horrible! ¡Genial! Ahora tengo que congelar la jalea. Para eso usaré esa fórmula de congelación instantánea. ¡Vaya, Mike, mira qué maravilla! ¡Ese vapor es muy divertido! ¡Buen trabajo, Chef! ¡Oh, casi me olvido de mi jalea! ¡Mucho mejor! ¡Es hora de probar! ¡Excelente! Primero voy a probar la jalea de la abuela. Se ve muy apetitosa. Y tiene una botella en forma de oso. ¡Me encanta la miel! Veamos qué hay aquí. ¡Wow, se ve mágico! Y tiene sabor a Coca-Cola. Es justo lo que quería. ¡Buen trabajo! ¿Y qué tenemos aquí? ¡Wow, es jalea con caramelos nerds! Debe ser muy sabroso. Ya quiero probarla. ¡Mmm, esto sabe muy bien! Hermano Mike, eres el mejor. ¿Qué? ¿Gané? ¡Vaya, no me lo esperaba! Oye, abuela, no me molestes. En esta ronda quiero que me preparen panqueques. ¿Pueden hacerlo, por favor? Por supuesto que sí. Voy a verter un poco de masa para panqueques en la sartén. Usaré masa de colores. Quiero hacer pequeños panqueques en forma de osos. ¡Miren qué belleza! Abuela, no me dejas cocinar. No puedes tocar esto. Tengo una idea. Voy a preparar el mejor panqueque. Emily y yo tenemos un perro que se llama Chloe. Voy a dibujar el panqueque en forma de nuestro perro. Será muy bonito. Para empezar dibujaré el contorno. Usaré la mezcla negra. Ahora puedo rellenarlo todo con colores. Este es el color más adecuado. Emily estará encantada cuando vea el panqueque. Ahora agregaré algunos detalles con color rosa. Genial. Ahora solo tengo que voltearlo. Oh, casi se me cae. Oye, ¿dónde está la abuela? Tengo que recoger algunas verduras de mi huerto. Un poco de zanahoria y calabacín. Tengo una buena cosecha este año. Ya estoy aquí. ¿Me extrañaron? Fui por la cosecha de verduras frescas. Ahora solo tengo que rallarlas. Agregamos un poco de harina. Y huevo. Vertemos leche y ahora solo tengo que mezclarlo bien. Mezclaré todo a la vez. Ahora llevamos la masa a la sartén. Solo falta darles la vuelta. Perfecto. Mike, ¿quieres probar? Increíble. Asqueroso. Ahora voy a colocar los panqueques en un plato y decorarlos con crema. Delicioso. Un poco de eneldo y todo listo. ¿Qué te parece, chef? Pobre Emily. Pero ese no es mi problema. Tengo que sacar mis pequeños panqueques de la sartén y colocarlos en un plato. El plato también tiene la forma de un oso. Ahora voy a agregar un poco de mermelada. Mermelada de fresa. La favorita de Emily. Soy una maestra en la cocina. Vaya, está todo listo. Estos panqueques se ven muy extraños. Y hay unas hierbas extrañas aquí. Es asqueroso. Yo quería panqueques dulces. Wow. Estos ositos se ven muy bonitos. Probaré uno. Mmm, esto sabe muy bien. Oh, este panqueque tiene la forma de nuestro perro Chloe. Excelente. Y el panqueque es delicioso. Mike, esto es muy bueno. Ganaste tú. Gané otra vez. ¡Qué bien! En esta ronda quiero que me preparen una hamburguesa. ¿Pueden hacerlo? ¿Qué es esto? ¿Carne molida? ¡Qué asco! No quiero ni tocarla. ¿Cómo se supone que voy a hacer una hamburguesa con esto? Bueno, espero que funcione. Primero voy a freír la chuleta. Oye, abuela. Mira, voy a darle la vuelta. Oh, rayos. Se cayó. Y ahora está completamente arruinada. No me siento listo para volver a tocar carne molida. Tengo una mejor idea. Voy a hacer una hamburguesa dulce. Necesito Nutella. Y una cuchara, por supuesto. Vamos a untar un poco de Nutella en el pan. Ahora necesito relleno. Exacto. Malvaviscos. Quedarán perfectos. Yo también voy a preparar mi hamburguesa. Freiré los panes. Ahora voy a mostrarles una clase maestra. ¿Viste eso? Excelente trabajo. Muy bien. Ahora voy a hacer la chuleta. Lo principal es no dormirme. Le daré vuelta a la chuleta. Oh, ¿pero qué estás haciendo, nietecito? ¿No lo ves? Estoy asando los malvaviscos. Así se derretirán y serán más deliciosos. Ahora voy a colocar algunas gominolas también. Y listo. ¡Tarán! ¡Oh, Dios mío, Mike! ¿Pero qué has hecho? Qué bueno que Emily me tenga a mí. Una chef profesional que puede cocinar cualquier plato que desee al 100%. Freiré un poco de tocino. Y ahora puedo armar la hamburguesa. Primero exprimí un poco de ketchup en el pan. Luego va la lechuga, la chuleta, el queso, algunas verduras más. Y el tocino. Ahora repetimos lo mismo un par de veces más. ¡Y listo! Esto será increíblemente sabroso. Pero qué hamburguesa tan grande. ¡Exacto! Tengo que preparar la hamburguesa. Muy bien. Vamos a colocar un poco de cebolla y pepinillos. ¡Son deliciosos! Los preparé yo sola. Ahora agregaré algunas calzas también. Ketchup y mostaza. La hamburguesa de la chef sigue siendo más grande. Pero no importa. La mía sabe mejor. ¿Pero qué estás haciendo? No te preocupes, abuela. Tengo todo bajo control. Tengo que derretir las gominolas de la hamburguesa. ¡Listo! Emily, puedes probarlas. ¡Vaya! Esta hamburguesa es enorme. Tengo que probarla. Ni siquiera cabe en mi boca. Pero sabe muy bien. Me gustó mucho. ¿Qué tenemos por aquí? Es la hamburguesa de la abuela. También es bastante grande. Oh, no. Todo se cayó. ¡Qué desastre! ¡Guau! Es una hamburguesa dulce. ¿No lo puedo creer? Me encanta esta idea. Y sabe muy bien. Pero sinceramente quería una hamburguesa clásica. Por eso en esta ronda gana la chef. Gracias, Emily. Sabía que ganaría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!